Y que... Ataques, a mi parecer Y si no recuerdo mal Dark siempre abría con Pidgeot Así que la idea para este combate Es abrir con Pikachu Y ya vimos que tampoco tiene un equipo de la hostia Tiene a Pidgeot Tiene a Jolteon Tiene a Vileplume Y tenía otro Pokémon más Marowak No tiene un gran equipo La verdad, tiene un equipo bastante flojito Dark Supongo que tendrá dos Pokémon más Que tendrá seis Y si no los tiene, pues mejor para nosotros, la verdad Pero no creo que vaya a ser un combate demasiado complicado El que vamos a tener hoy contra Dark Así que sin más Vamos a hablar con Lou Estoy deseando ver lo fuerte que os habéis vuelto Adelante, sale escena Ha llegado la hora del combate final Pues sin más Vamos a entrar por aquí Y vamos a ir a ese combate final Ahí está Dark esperando ¿Qué pasa, crack? Te voy a reventar, eh Te voy a destrozar Vaya, me alegro de que hayas venido, José Ángel Como veis me he convertido en campeón Tras derrotar a los miembros del alto mando Y como te habrá explicado el profesor Esto significa que ahora no voy a enfrentarme A todos los entrenadores aspirantes al título No sabes cuánto me alegra que tú vayas a ser el primero Si hay un entrenador en este mundo Contra el que tengo ganas de combatir Ese eres tú Va a ser un combate muy reñido Venga, José Ángel Demuéstrame de qué madera estás Pues vamos a por ello Vamos a por el combate Contra el campeón El combate contra Dark Por la liga Pokémon Vale, por ser campeones Vamos a por ello, tío Vamos a por ello Vamos a destrozarlo, eh Te voy a destrozar, Dark ¿Qué equipo me lleva? 6 Pokémon Vale El último combate lo vimos Antes de entrar a la calle Victoria Llevaba 4, eh Y llevaba un equipo bastante Normalito Pichot Vamos con Pikachu Vale, Pichot Nivel 56 Vale, sacamos nivel Vamos con Rayo Vamos con Rayo Así tranquilo, ¿vale? ¡Mega Pichot! ¿Tiene Mega Pichot? ¿De dónde ha sacado la Piedra? ¿De dónde ha sacado la Mega Piedra de Pichot? No lo sé, pero casi cae de un golpe Vamos a ver por qué Pichot va a atacar con un Daigne ¿Un Daigne? Vale, nos deja mitad de vida esa onda Igne, ¿vale? Pikachu va a estar bastante tocado Vamos con Pikachu, eh Pikachu ataque de prioridad Vale, me lo imaginaba Me imaginaba que iba a usar restaurar todo, ¿vale? Pero nosotros tenemos a favor Que ahora metemos el Pikachu Y ahora contra yo Sí lo vamos a matar de un golpe Vale, de hecho Con otro Pikachu lo reventamos Así que voy a hacer Pikachu Turbo que tiene prioridad Eh, hostia Mola muchísimo Mega Pichot, eh Mola muchísimo Creo que es la primera vez Que veo a Mega Pichot, tío Mola muchísimo, eh No sé si es Mega Evolución De este juego No creo, ¿no? Supongo que es una Mega Evolución Que ya estaba en Pokémon Pero yo no la había visto, tío Mola muchísimo Mega Pichot, eh Bueno, yo tengo posibilidad De evolucionar a un inicial Y Dark tiene la posibilidad De Mega Evolucionar a Pichot Normalmente El Pokémon más fuerte Se guarda para el final Vas a sacar la Mega Evolución De primeras No sé, me parece un poco raro Vas a sacar a Bailplum Vamos con Charizard Y creo que no solo vamos con Charizard Vamos con Mega Charizard Vamos a seguir con Mega Charizard Porque no creo que tenga Nada para los tipos Dragón Y quizás sí tenga Para los tipos Fuego Fuego Volador Aunque tenga un ataque De tipo Roca me destroza Vamos con Mega Charizard X ¿Vale? Que gane el tipo Dragón Y vamos con Lanzallamas Lanzallamas y este Bailplum Va a caer de un golpe Nivel 56 Y Charizard está en 58 Estamos más o menos ahí al nivel No estamos muy por encima Vale, quitando por ejemplo A Shastlass Que sí que tiene bastante nivel O Pikachu El resto está más o menos ahí al nivel De hecho Pailplum aguanta Un Lanzallamas De Mega Charizard X ¿Que Mega Charizard X es más físico? Sí, es más físico Pero, tío Que es Lanzallamas, ¿sabes? Podría haber hecho vuelo, ¿eh? Podría haber hecho vuelo De un vuelo lo habría matado seguro Pero bueno Lanzallamas me ha hecho reflejo, creo Reflejo ¿Ha hecho reflejo? Pantalla de luz Creo que ha hecho reflejo Reflejo es para los ataques físicos Así que no hay problema Va a sacarme a Marowak Que es el siguiente Pokémon Ya sabíamos que tenía Estos Pokémon ya los conocíamos Vale, Pillo, Bailplum, Marowak Ya los conocíamos El otro que conocemos es Jolteo Faltan los otros dos Que no sé qué va a tener Para Marowak He sacado Blastoise Podría haber sacado Venusaur Podría haber sacado Venusaur Pero bueno, da igual Vamos con Blastoise Y es más rápido, ¿no? Blastoise Blastoise es más rápido Surf para Marowak Y Marowak fuera Vale Bien, correcto Toma ya Sí, perfecto Celébralo ¿Qué más tienes? Vamos a ver qué más tiene 800 puntos de experiencia Vale Jolteon Vale, hasta aquí los 4 que conocemos Hasta aquí los 4 que conocemos Vamos con Charizard Vamos con Charizard Tenemos Terremoto Tenemos Terremoto con Charizard Así que Terremoto de Mega Charizard X Que tiene un ataque físico de la hostia Y Jolteon va a ir Pero es que va a ir fuerísima, ¿sabes? Nivel 57 este Jolteon Vamos con Terremoto ¿Será más rápido? Sí, es más rápido Trueno falla el ataque Y con Terremoto Con Terremoto lo vamos a destrozar, ¿no? Bueno, pues lo aguanta Lo ha aguantado, ¿eh? Lo ha aguantado De todas formas, el Trueno Si fuese Mega Charizard X Sí sería más efectivo Siendo Mega Charizard X De hecho, es que es poco eficaz Es poco eficaz Que somos tipo dragón, ¿eh? Trueno es un ataque muy potente No me paralizas, tío Y se paraliza, tío De verdad La suerte que hemos tenido En esta liga Pokémon Es legendaria, ¿eh? Es legendaria la suerte Estoy viendo que me va a meter Otro Trueno Que no va a fallarlo Pero, tío Voy a quitarle la parálisis Voy a quitarla de parálisis, tío Si me hace Trueno Y me golpea Por favor, no me paralices Trueno Va a golpear Por favor, no me paralices otra vez, ¿eh? Por favor, de verdad Por favor Gracias No, gracias no Porque es más rápido Y me va a volver a golpear Vale, Trueno Evita el ataque grande Charizard X Es muy grande Vamos con Terremoto Y yo el tengo fuera Vale, quedan dos Pokémon Los dos Pokémon desconocidos De Dark Los dos Pokémon nuevos De Dark Vamos a ver Vamos a ver Qué nos saca ¿Te imaginas que se saca un dragón A ir aquí de la nada? Slowbro Slowbro es el Pokémon Vale, vamos con Mr.Mime En principio Slowbro No nos va a dar mucho problema Podría haber sacado Venus Pero bueno Tiene el tipo psíquico Slowbro Vamos con Mr.Mime Y en principio Le vendrá un surf y eso Pero Mr.Mime De dos bolas sombras En principio Debería reventar Slowbro Bolas sombras Es más rápido Mr.Mime Evidentemente Y le quitamos Menos de la mitad No jodas, tío Y no le bajo defensa especial Tampoco Y mete pantalla de luz Por cierto Creo que no ha matado Yo últimamente Es porque tiene el reflejo Activo todavía Bueno, no sé si todavía Seguirá activo ya Bolas sombras Para Mr.Mime Para Slowbro Bien Le bajamos la defensa especial Bien, perfecto Pero sigue teniendo La pantalla de luz metida Surf De Slowbro Vamos a ver Uf Aguantamos otro Aguantamos otro Vamos como la sombra Le he bajado la defensa especial Tío, vamos como la sombra Y a ver si con la defensa especial Bajada Toma ya ¿Dónde vas Slowbro? Al suelo Va al suelo Queda un Pokémon ¿Vale? Nos falta un solo Pokémon Para ser campeones Al final Mr.Mime Mira, ha hecho aquí Sus cositas rápidas Es el último Pokémon Vamos con Blastoise Blastoise Vas a acabar con esto Blastoise Vas a acabar con esto Blastoise Nos va a hacer campeones Blastoise Va a hacer un Surf Que va a inundar Esta sala Y va a inundar A Dark Va a inundarlo Completamente Surf Para ser rápidas Hazme en mi Teigne Hazme lo que te dé la gana Quédame si quieres Me da igual que me quemes Vas a morir De un Surf Vas a morir De un Surf Se ha hecho daño Surf De Blastoise Todo surfeando Junto con Blastoise Y no lo ha matado Pensaba que sí Pensaba que sí Estaba pensando Que genera sube el lane Que Blastoise se lo hizo Bastante fácil Y pensaba que rápidas Lo iba a reventar de un golpe Pero no De uno no Pero de dos sí En VT Medo de rápidas Y ahora sí Todo surfeando con Blastoise Que nos va a hacer campeones Con este Surf Y esta revienta rápidas Y somos campeones En la liga Pokémon Con esto Acabamos con lo que es La historia De Pokémon Let's Go Pikachu Vale Acabamos con todo Y ahí está tío Experiencia campeón Dark ha perdido Lo reconozco Eres el mejor entrenador Del mundo Sabrá que verlo Pero de momento Soy el mejor de canto Dark Perdiste tío Soy el campeón La lágrima tío Que tiene ahí Vaya Pues sí que ha durado Poco mi reinado Ha sido visto y no visto Hostias es que Es completamente igual Esto a A rojo y azul Tío Es completamente igual Pero con estos personajes ¿No? Desde ahora tú eres El nuevo campeón José Ángel Y yo tengo un nuevo objetivo ¿Cuál? José Ángel Profesor Oak ¿Qué pasa crack? Has conquistado La liga Pokémon Mi más sincera enhorabuena ¿Cómo has cambiado Desde que partiste Junto a Pikachu En tu misión Para completar la Pokédex? ¿Quién te ha visto Y quién te ve? Aquel niño quedado atrás Ahora te veo mucho más fuerte Mejor dicho Más maduro Y tú Dark Has luchado hasta el final Sin rendirte Bien hecho Viéndote luchar Resulta evidente El afecto que sientes Por los Pokémon Y José Ángel Algo que por otra parte Es tutelando Aquiles Ya que te impide Emplearte a fondo Nosotros habéis protagonizado Un combate formidable Gracias profesor Aunque seguro Que eres consciente De que tu victoria En la liga Pokémon No es solo por mérito propio ¿Verdad José Ángel? El vínculo que compartes Con tus Pokémon Es realmente maravilloso Y ahora Acompáñame Vamos al hall de la fama Al hall de la fama Claro que sí Dark Madre mía Menudo repasito Te has llevado Ha sido un 6 a 0 Ha sido un 6 a 0 No me ha debilitado a nadie Felicidades José Ángel En este lugar Generación tras generación Los nombres de los campeones De la liga Y sus Pokémon Quedan inscritos Para la posteridad Como reconocimiento Por su gran hazaña Para mí todo un honor Darte la bienvenida Al llamado hall de la fama Sin duda Este es uno de los mayores logros Al que un entrenador Puede aspirar Y tú te has esforzado muchísimo Para estar a la altura Y ser el campeón De la liga Pokémon Ahora tu nombre Y el de tus Pokémon Pasarán a los anales De la historia Ahí que vamos Ahí que vamos Ahí que va Nuestro equipo Tío Pikachu Venusur Charizard Mr. Mine Blastoise Y Sunslash De Alula Ha molado Tío Ha molado bastante Pero no es bueno Por entrar en hall de la fama Ahí vamos corriendo Con Pikachu Y aquí que Nos van a mostrar Nuestros Pokémon Vemos no Pikachu nivel 60 Ahí va Aquí tenemos a Venusur Nivel 59 Grande Venusur Muy grande Charizard Por supuesto Nivel 58 Y ya está Mr. Mine Que ha tenido su importancia Ahí al final Nivel 56 Lastoise Al 58 Lo vemos por aquí Y por último Sansdas de Alula Nivel 63 Ahí está tío Enhorabuena por entrar En hall de la fama En hall de la fama Como se diga Da igual Ostras como mola tío Ahí con los Pokémon alrededor Tío Mola Mucho tío Pues nada Pues somos campeones Oye Somos campeones No está nada mal El último combate Ha sido bueno Ha sido bueno Vale Tengo que darle Que si no No se quita Vale Yo no supongo Que nos coloran Por aquí Los créditos Si efectivamente Bueno Aquí Los créditos Puedo pasar los créditos Por favor No me digas Que no puedo pasar Los créditos No puedo pasar Los créditos Bueno pues El juego Ha molado bastante Pero es que no ha acabado aquí Vale Acaba aquí el juego Pero continuaremos Por supuesto Todavía nos quedan Bastantes cosas que hacer En este Pokémon Let's go Pikachu Tengo muchas ganas De comenzar con el Shiny hunting Tengo ganas De completar La Pokédex De hacerlo De los entrenadores maestros Que por lo visto Están a niveles 70 ¿Sabes? Hay que subir Todos los Pokémon Prácticamente a 70 Para conseguir Enfrentarse A todos esos Entrenadores Y la verdad Es que tengo ganas Tengo muchas ganas De empezar A darle caña A eso Al Shiny hunting A subir A los Pokémon De nivel Para los entrenadores Maestros A capturar A los legendarios Tengo muchas ganas De todo eso Y comenzaremos Muy pronto Por supuesto Aquí ya Creo que no solo Nos van a poner los créditos Podríamos seguir hablando Mientras os ponen Sí Bueno Mira Ahí vemos El Team Rocket Tío Que ahora ha sido El Team Rocket Tío Los vimos en Los vimos ¿Dónde los vimos? Tío Los vimos en En SilphSA Justo antes de enfrentarnos A Giovanni Hicimos el combate doble Y no nos hemos vuelto a ver No sé yo Si volverán a aparecer Ahora en el postgame O algo En el postgame ¿Qué hay? Pues sinceramente No tengo ni idea De lo que hay Por lo visto Hay revanchas Contra los líderes Y el gimnasio Cosa que también veremos Por supuesto Seguramente lo hagamos Como con la liga Hemos hecho Dos líderes En gimnasio Por episodio Creo que puede ser interesante Son ocho líderes Así que Oye Cuatro episodios Haciendo la revancha Contra los líderes Creo que puede ser Bastante Bastante interesante Y ya El tema de completar La Pokédex Y Bueno Capturar a los legendarios Si lo haré en vídeo Pero completar la Pokédex Y eso es algo Que probablemente Hagan En directos Y todo eso Y el Shiny Hunting Evidentemente También lo haré En directo En fin No hay mucho más Que comentar Por dónde vamos Tío Está aquí El muñeco Recorriendo zonas Pero ahora mismo No sé dónde está Tío Hay una fuente ahí ¿Dónde es esto? No sé Mira Ahí estamos volando Con Pikachu Tío Bueno Sinceramente No hay mucho más Que ver Me gustaría Me encantaría Quitar los créditos Pero es algo Que no se puede hacer O al menos No parece que se puede hacer Estoy tocando aquí Todos los botones Y no No hay forma De soltar los créditos Tío Game Freak Quiere que te los comas Enteritos Pues nada Pues supongo Lo vamos a dejar Por aquí ¿Vale? Tenía pensado Hacer algo más En este episodio Pero No sé Es que no hay Mucho más que ver Mira Ya hemos visto a Giovanni Hostia Si hemos visto a Giovanni No tiene que quedar mucho ¿No? Ojo Esta lista es muy larga Esta lista es muy larga Es el final De los créditos Si Esto es el final De los créditos ya Vale Si No me jodas ¿Qué pasa aquí? ¿Otra vez? Pero vamos a ver ¿Que vamos a estar colando Aquí los créditos Todo el rato ¿O qué? Pero si esto ha empezado Otra vez A ver A ver A ver A ver Vamos a cerrar el juego Y abrirlo Porque antes El juego de la fama Ha guardado dos partidas Igual es para Igual es para Que no se quiera Comer los créditos O algo Como entra ahora Y tenga que comerme otra vez Todos los créditos Me voy a cabrear bastante Os aseguro Que me voy a cabrear bastante Dime que entro Y aparezco en Pueblo Paleta Dime que entro Y aparezco En Pueblo Paleta Por favor Por favor No me la líes Se habían reiniciado Los créditos Ahí se habían reiniciado Completamente los créditos Vale Continuar Gracias Game Freak Vale pues nada Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio En el siguiente ya Empezaremos a ver Un parte de postgame Y empezaremos ya Con la captura De legendarios Vale Y nada más Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Pues esa es la vuelta a casa Y ahora sí Fin de los créditos De ver que sí A ver Ponen algo más No sé si pondrán algo más Hola Tengo que darle Vale Tenía que darle Se guarda la partida Vale Bueno y nada más Ahora sí Fin